Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Bienvenidos a Pulso, edición nocturna de este 8 de septiembre del 2022 en Radio Educación Llega a la Cámara de Diputados el paquete económico 2023 propuesto por el gobierno federal Se plantea un presupuesto austero, pero sin recortes en rubros básicos ni nuevos impuestos Así lo señala la Secretaría de Hacienda Escala a 8.7% la inflación en México, el más alto desde el año 2000 El ministro Luis María Aguilar retira su proyecto del dictamen sobre la prisión preventiva oficiosa Aclara que no planteaba eliminarla, sino modificarla Y anuncia un nuevo dictamen que buscará lograr el consenso en el Pleno de la Corte Advierte el presidente López Obrador que la Suprema Corte de Justicia Podría eliminar la prisión preventiva oficiosa Anulando el artículo 169 del Código Penal Federal Lo cual sería, dice, una chicanada Avance en el Pleno del Senado la discusión sobre la iniciativa de reforma Para transferir la Guardia Nacional a la Sedena En lo internacional de la información Destaca que Carlos de Gales se convierte en rey de Inglaterra Tras la muerte de su madre Isabel II Quien falleció en su residencia de Balmoral, en Escocia A la edad de 96 años Mandatarios del mundo lamentaron el deceso de quien reconocieron su legado El Banco Central Europeo elevó sus tipos de tasas de interés De 1,25%, el registro más alto en la historia de la región El desarrollo de la humanidad retrocedió en los últimos años A consecuencia de la pandemia, guerras y cambio climático Así lo señaló un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Pues vamos al detalle de la información Esta tarde el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O Entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2023 La propuesta del Gobierno Federal, señaló el funcionario Mantiene la tónica de la austeridad en el gasto público Pero sin aplicar recortes a rubros fundamentales Como la salud y la educación Asimismo, Ramírez de la O acotó que no habrá nuevos impuestos Nuestro compañero Víctor Bárcenas nos tiene la información El Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O Entregó el Paquete Económico 2023 a la Cámara de Diputados El funcionario federal calificó de equilibrado, responsable y realista El planteamiento del Ejecutivo Federal Ya que aseguró Impulsa a la recuperación económica del país Anclando los niveles de gasto, asegurando la operatividad de la administración pública Y dirigiendo la mayoría de los recursos a proyectos sustantivos En beneficio del bienestar de la población Me da mucho gusto estar aquí en este honorable Congreso de la Unión Para hacer entrega del Paquete Económico 2023 El cual contiene el proyecto de presupuesto de egresos La iniciativa de ley de ingresos de la Federación Y los criterios generales de política económica El Estado tiene la responsabilidad de promover El bienestar de la población Y encauzar el desarrollo económico nacional Con programas sociales Que sustentan el nivel de vida de la mayoría Y proyectos que garanticen la integración de las distintas regiones del país Y que tienen un impacto presente y futuro Rogelio Ramírez de la O Señaló que no habrá nuevos impuestos el próximo año Y se mantendrá el presupuesto para programas sociales Educación, salud Y los proyectos de infraestructura prioritarios de la Cuarta Transformación También expuso la necesidad de mantener políticas de austeridad en el gasto Y sin endeudamiento Para Pulso de Radioeducación Víctor Bárcenas Por otra parte El Inegi dio a conocer este día Que la inflación escaló el mes pasado A 8.7% A cifras anualizadas El índice más alto desde el año 2000 En agosto de este año El Índice Nacional de Precios al Consumidor Presentó una variación de 0.70% Respecto al mes anterior Con este resultado La inflación general anual Se colocó en 8.70% Así lo dio a conocer El Instituto Nacional de Estadística y Geografía Quien explicó Que se trata de la cifra más alta Desde diciembre del 2000 Además acumula tres meses consecutivos de incrementos Muy lejos del rango del Banco de México De tres puntos porcentuales Más menos un punto Cabe mencionar Que en el mismo mes de 2021 La inflación mensual Fue de 0.19% Y la anual de 5.59% De acuerdo con el Inegi Los productos que presionaron A la inflación Fueron La cebolla Loncherías Fondas Torterías Taquerías Tortilla de maíz Papa Vivienda propia Refrescos envasados Restaurantes Pan de dulce Naranja Y alimentos cocinados En tanto que precios a la baja Estuvieron el aguacate Pollo Gas doméstico LP Transporte aéreo Chayote Servicios turísticos en paquete Huevo Plátano Electricidad Y cine Por lo que respecta El índice de precios De la canasta De consumo mínimo Esta mostró Una variación mensual De 0.94% Y anual de 0.60% Para Pulso de Radioeducación Verónica Martínez Chavira Y después de semanas De debate Acerca de las desventajas De eliminar O mantener La prisión preventiva Oficiosa Este jueves El ministro De la Suprema Corte Luis María Aguilar Morales Retiró su propuesta De eliminar la detención Preventiva Aunque Aguilar Morales Había adelantado El martes pasado Que hoy Rebatiría Y revisaría El contenido De su proyecto La votación Mayorías De 7 votos En contra Y solo 4 a favor Lo obligó A retirar su propuesta Aunque dijo Que más adelante Volvería al tema Pero incluyendo Las observaciones De sus colegas Del máximo tribunal Acerca de esta polémica Grupos de familiares De víctimas De ejecución Desaparición Tortura O feminicidio Entre otros Habían exigido A la Suprema Corte Rechazar la propuesta De Aguilar Morales Ya que temían Que los victimarios Actualmente En prisión Preventiva Podrían lograr Su libertad Comprando A algún juez Habla el ministro Luis María Aguilar He encontrado He encontrado Algunos puntos En común Que evidencian La posibilidad De llegar A un consenso Mayoritario Entre los integrantes De esta Suprema Corte De Justicia De la Nación Por lo que En aras De construir Una decisión Que proteja Los derechos De todas las personas Retiro El proyecto Para Reconstruir La propuesta Y con ello Tratar de unir Los puntos De conexión Así como Matizar Los disensos Que nos separan A fin de proponerles Una nueva metodología Que nos permita Expulsar Los efectos Dañinos De la prisión Preventiva Automática El ministro Dijo Desconocer Si esta medida Cautelar Ayude a reducir Los índices Delictivos En alguna Estrategia De seguridad La votación Se aplazó Para este jueves Luego de que Siete ministros Rechazaron El sentido Del proyecto Y cuatro Lo respaldaron Al retirarlo No fue necesario Votarlo Por el pleno En relación Con la afirmación De que aquello Que propuse Puede terminar La inconstitucionalidad De la constitución Me permito Subrayar Que en ningún Momento Ello fue El contenido O texto De mi proyecto Ni mi planteamiento Para pulso De radio educación Carlos Godín Estelles Por la mañana El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Reiteró Sus críticas A la prisión Preventiva Oficiosa Aunque la mayoría De los ministros Ya habían decidido El destino final Del polémico Proyecto De Aguilar Morales Una vez que La Suprema Corte De Justicia De la Nación Analizará Un nuevo proyecto Sobre la prisión Preventiva Oficiosa Existe el riesgo De que la pudiera Derogar Al modificar El artículo 167 Del código De procedimientos Penales Advirtió El subsecretario De seguridad Y protección Ciudadana Ricardo Mejía El contenido Del artículo 167 Es idéntico Al establecido En esa disposición Constitucional Lo que implicaría Que al momento De invalidar La norma secundaria Se estaría En vía De consecuencia Declarando En los hechos La inconstitucionalidad De la figura A nivel Constitucional Lo anterior En razón De que la fuerza De la constitución No solamente Está en el texto Que la conforma Sino en todas Las disposiciones Que desarrollan Y en ese sentido Es importante Señalar Que en el artículo Transitorio Del decreto Que establece La prisión Preventiva Se señala Que habrá Artículos Los que van De desarrollar Este texto Constitucional El funcionario Dijo Que si Esta intentona Avanzara Significaría Que el máximo Tribunal Del país Estaría cometiendo Un fraude A la carta magna En el momento Que se busque Invalidar El artículo 167 Del código Se estaría Invalidando El 19 Constitucional Para Pulso De radio Educación Carlos Calzada Bueno En el senado Se sigue el debate Acerca de la propuesta Presidencial Para que la guardia Nacional Quede bajo El control De la secretaría De la defensa Nacional Los legisladores De morena Y de los partidos Aliados Respaldaron La propuesta Del presidente López Obrador Quienes consideraron Que los índices Delictivos Así lo exige La inseguridad Y también el país Y recordaron Que gobiernos Anteriores Fueron incapaces De garantizar Una nación segura Y por el contrario Heredaron Una crisis Humanitaria En el pleno Del senado De la república Continúa La discusión En lo general De la minuta Con proyecto De decreto Que otorga A la secretaría De la defensa Nacional El control Operativo Y administrativo De la guardia Nacional Durante la sesión Se presentaron Tres mociones Suspensivas Por parte De legisladores De oposición Para diferir La aprobación De la misma Sin embargo La mayoría De los legisladores Las rechazaron La senadora Olga Sánchez Cordero Presidenta De la comisión De justicia Afirmó Que no se dará Un cheque En blanco A la guardia Nacional Y dijo Que se dará Un puntual Seguimiento A su desempeño Lo que contempla La rendición De cuentas Ante el senado De la república Confiemos En que el senado De la república Ejercerá plenitud Sus facultades Constitucionales Y recordemos Que estas son Leyes secundarias Y si la realidad Muestra que es necesario Puede haber ajustes O reformas Que se requieren Durante este largo Debate Se escucharon Los argumentos A favor Por parte De legisladores De Morena Y sus aliados Este país No lo dejaron En cenizas Hoy A cuatro años A cuatro años Estamos reconstituyendo Y reconstruyendo Al país Aunque usted Lo dude Aunque usted Lo duda Para Pulso De radioeducación Reinaldo Cerecero Bueno En su conferencia Matutina Hay que decirlo El mandatario López Obrador Se dijo satisfecho De que la Cámara De Diputados Aprobara su iniciativa Para trasladar La Guardia Nacional A la Secretaría De la Defensa Nacional Además Comentó Ante eventuales Complicaciones En el senado Cada quien Es responsable De sus actos No es de andar Negociando La política No es un Toma y daca Tiene que ver Con principios Y esto No tiene que ver Con intereses Partidistas Facciones Sectas Cacicasgos Sino con lo que Conviene a los Mexicanos Comentó Y bien En el 2001 El índice delictivo Tuvo un aumento De casi 3% Informó este día El Inegi El instituto Detalló que el año Pasado se cometieron En México Más de 28 millones De delitos Aunque hay Una cifra negra Esto es De eventos No denunciados Que duplicaría Este número Crece la inseguridad En México Y personas Afectadas Por este fenómeno Advierte El instituto Nacional De estadística Y geografía Resultados Resultados De la encuesta Nacional De victimización Y percepción Sobre seguridad Pública 2022 Advierten Que en México Durante el año Pasado El número De víctimas De delincuencia De 18 años Y más Se estimó En 22.1 Millones De personas Siendo la tasa De prevalencia Delictiva De 24.207 Víctimas Por cada 100.000 Habitantes La incidencia Delictiva En la mayoría De los delitos Personales Como son aquellos Que afectan A las personas De manera directa Y no colectiva Tales como El robo A casa Habitación Fue mayor En los hombres Que en las mujeres No así Destacó la titular Del Inegi Graciela Márquez En temas De agresión Sexual En donde El sector Femenino Fue el más Atacado Hoy presentamos Estima Que en 2021 Ocurrieron 28.1 Millones De delitos Que fueron Asociados A 22.1 Millones De víctimas De 18 años Y más En otras palabras 1.3 Delitos Por víctima Si nos enfocamos Ahora En el número De víctimas Por cada 100.000 Habitantes En 2021 El nivel A nivel nacional Se alcanzó La cifra De 24.207 Lo que representa 2.9% Más Que el año previo Para Pulso De Radio Educación Verónica Martínez Chavira El asesinato De los trabajadores De la Comisión Federal de Electricidad Ocurrido en Sonora Será investigado Por una comisión Especial Creada Por la Paraestatal A través De un comunicado Se informó Que dicha comisión Trabajará En coordinación Con la Secretaría De Defensa Nacional Y la Secretaría De Seguridad Pública Y la Policía Estatal El objetivo De esta comisión Será investigar Las causas Del ataque Armado Y establecer Mecanismos Y protocolos De seguridad Y prevención Para los trabajadores De la CFE Por la mañana El presidente López Obrador Adelantó Que se siguen Dos líneas De investigación En este caso Y que se castigará A los culpables El presidente Andrés Manuel López Obrador Manifestó su pésame Y condena Por el asesinato De dos trabajadores De la Comisión Federal De Electricidad En la Sierra De Sonora El mandatario Dijo que ya se están Llevando a cabo Las investigaciones En las que se manejan Dos hipótesis Que fueron confundidos Con integrantes De un grupo criminal O una acción De represalia Por haber reinstalado La energía eléctrica En la zona de influencia De una organización Delictiva Lamentamos mucho Lo sucedido Y enviamos Nuestro pésame A los familiares De los trabajadores Estamos Haciendo la investigación Se está Trabajando Con ese propósito Fueron dos camionetas Atacadas Cuatro trabajadores Dos Perdieron la vida Dos se salvaron Estamos Pues Recabando Toda la información Desde luego Buscando Las causas Hay Indicios De lo que pudo Haber sucedido Y Pronto Espero Deseo Que se tenga ya Una Hipótesis Más Definida Y Se castigue A los responsables Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada En otra información En conferencia de prensa Raimundo Ramos Director del Centro De Derechos Humanos De Nuevo Laredo Acompañado por Cristina Pérez Rodríguez Madre de la niña Heidi Marina Quien Presuntamente Fue baleada Por el ejército Acusan de un ataque Directo De las fuerzas Castrenses Contra el vehículo En que viajaban Heidi Su abuela Y su hermano Así desmintió La versión De que la muerte De la niña Se haya debido A un fuego Cruzado Entre delincuentes Y el ejército Familiares De la menor Heidi Mariana Quien habría fallecido Por una bala Disparada Por elementos Del ejército En Nuevo Laredo Tamaulipas Exigieron que este caso Sea investigado Por la justicia Civil Y no por la militar Además Señalaron que no se debe Exonerar al ejército Por esta acción Como lo intentan hacer Funcionarios federales Incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador Los familiares Y abogados Del caso Señalaron que el día De los hechos El 31 de agosto Pasado No se registró Ningún enfrentamiento Entre militares Y presuntos delincuentes En la zona Como afirman Las autoridades En conferencia De prensa La madre De la menor Cristina López Pidió el presidente López Obrador Una reunión Para que escuche La versión De las víctimas Yo solamente Les pido Que me escuchen Que me escuchen El presidente Así como Ya escuchó La versión De Por parte De la De la Sedena También tengo Derecho A dar mi propia Versión Nuestra propia Versión Como familia Y víctimas En tanto Santiago Aguirre Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Señaló que las autoridades Civiles Son las que deben Investigar Este caso Nos ha preocupado Especialmente Que el presidente De la república Haya anunciado Que el ejército Está investigando Estos hechos No debe el ejército Investigar estos hechos La Fiscalía General De la república Debería conducir Una investigación Independiente Y exhaustiva Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz Esta tarde El huracán Key tocó Tierra Como categoría Uno En las inmediaciones Del municipio De Mulejé En Baja California De acuerdo Con el reporte Del Servicio Meteorológico Nacional Durante las próximas Horas Key se desplazará En tierra Y durante la noche Saldrá nuevamente Al océano pacífico Para seguir moviéndose Paralelo A la costa occidental De la península Desde Baja California Vamos a escuchar El reporte De la periodista Gladys Navarro El huracán Key está golpeando Con sus bandas Nubosas Toda la zona Costera De lo que conocemos En esta región Como la pacífico Norte En el municipio De Mulejé Donde reciben Aproximadamente Siete mil Personas Las autoridades Municipales Y el Consejo Central de Protección Civil Han informado Que los efectos Principales Incluso el loco Del huracán Podría estar Tocando tierra Entre las comunidades De Punta Eugenia Y Bahía Asunción Hacia las tres De la tarde Sin embargo Desde toda esta noche La andugada Y todo este día Han estado Las copias De precipitaciones Incluso han corrido Ya los arroyos Que mantienen A varias localidades De aquella región Ya incomunicadas La alcaldesa De Mulejé Edith Aguilar Villavicencio Nos reportó Que se encuentran Aproximadamente Mil personas En los distintos Albergues Sin embargo Existe preocupación Porque hay localidades Costeras Que registran Un alto oleaje Como la zona De Guerrero Negro De la actividad Bella Tortugas Asunción San Hipólito Punta Abriopos Y la laguna De San Ignacio Afortunadamente No ha cobrado Ninguna viga Este fenómeno En la zona norte Sin embargo Hay ya comunidades Como decía Que tienen Cortes de energía Y tampoco Tienen servicio De telefonía En estos momentos Pues sobre todo El ciclón De categoría 1 Está impactando Con toda su fuerza Con vientos Sustenidos De 140 kilómetros Por hora En aquella región Del estado Carlos de Gales Se convirtió En el nuevo Monarca británico Luego de la muerte De la reina Isabel II Carlos III Como decidió llamarse Al ser proclamado Rey Emitió un comunicado El primero En su reinado Donde expresó Su pesar Por el fallecimiento De su madre Quien gobernó Por 70 años La muerte De mi amada madre Su majestad La reina Es un momento De la mayor tristeza Para mí Y para todos Los miembros De mi familia AFP informa El Reino Unido Tiene nuevo rey Carlos III El hijo mayor De Isabel II Se convirtió El jueves En monarca A los 73 años Tras la muerte De su madre Su esposa Camila Se convirtió A su vez En reina Consorte Por deseo Expreso De Isabel II El nuevo rey Toma las riendas De una institución Con un papel Disminuido En el mundo En un momento Y con una edad Que suponen Un doble desafío Para este príncipe Con una personalidad Singular Y mucho menos Popular Que su madre Desde sus primeros Compromisos oficiales En la década De 1970 El papel Del príncipe De Gales Había sido Hasta ahora De apoyo Recibiendo A dignatarios Asistiendo A cenas De estado Y viajando A un centenar De países En nombre De su madre Especialmente A medida Que Isabel II Se hacía mayor Pero el mundo Lo conoce Sobre todo Por el naufragio De su primer matrimonio Con la princesa Diana Que perjudicó Su popularidad En los años 90 Bueno La primera ministra Del Reino Unido Liz Strauss También se pronunció Por la muerte De la reina Quien reconoció Que deja Un gran legado Además afirmó Que la monarquía Entra ahora En una nueva era Con la llegada De Carlos III Vamos a escuchar Sus palabras Cortesía De Radio Francia Internacional La muerte De su majestad La reina Es un gran shock Para la nación Y el mundo La reina Isabel II Fue la roca Sobre la que se construyó La Gran Bretaña Moderna Ella ascendió al trono Justo después De la Segunda Guerra Mundial Ella defendió El desarrollo De la Commonwealth De un pequeño grupo De siete países A una familia De 56 naciones Que abarcan Todos los continentes Del mundo Hoy la corona pasa Como lo ha hecho Durante más de mil años A nuestro nuevo monarca A nuestro nuevo jefe De estado Su majestad El rey Carlos III Y con el paso De la segunda era Isabelín Iniciamos una nueva era En la magnífica historia De nuestro gran país Exactamente Como su majestad Hubiera deseado Al decir las palabras Dios salve al rey Líderes del mundo Enviaron condolencias A la familia real Entre ellos El presidente de Francia Emmanuel Macron El gobierno De los Estados Unidos Así como el presidente Del consejo europeo Charles Michel Y el jefe De la diplomacia europea Joseph Borrell La jefa de la Commonwealth Murió entonces A la edad de 96 años En su residencia De Balmoral En Escocia Fue reina Más longeva En la historia Del Reino Unido Y fue también La tercera En la línea De sucesión Al ser proclamada Reina En el año De 1952 Los funerales Se realizarán Conforme a la operación London Bridge Que se activó Luego del código Emitido Desde el palacio De Buckingham El puente De Londres Ha caído Radio Francia Internacional Entrevistó A Gerardo Correa Sánchez De la organización Internacional De ceremonial Y protección Quien describió Los 10 días Que marcan El protocolo Previo Al entierro Que se realizará En la cripta De la familia En el castillo De Windsor Lo que ocurre Es que Nadie puede decir Nada públicamente Hasta que El secretario De la reina Llame al primer ministro Y el primer ministro Comparezca Ante los medios De comunicación Anunciando La noticia A partir de ahí Se suceden Una serie De acontecimientos El día de más uno Lo primero que pasa Es que se Ha muerto el rey Viva el rey Se nombra Se reúne Una especie De consejo de estado Y nombran Y proclaman Rey Al príncipe Carlos En el día De más dos El príncipe Carlos Lo que hace ya rey Lo que hace es que Viajará Para encontrarse Con todo el pueblo De reino unido Llega a los cuatro países Escocia, Gales Irlanda E Inglaterra Y viajará Por todos estos países Hasta el día De más nueve Recibiendo las condolencias Atendiendo a distintas Ceremonias religiosas El día de más tres Lo que ocurrirá Es que Se trasladará Desde donde haya fallecido Lo que parece que es mal moral Se trasladará a la reina Inoperativo El cadáver de la reina Al palacio de Buckingham Y además cinco Se llevará Del palacio de Buckingham A Westminster Y allí será expuesta Para que todo el pueblo Todo aquel que quiera Pueda pasar a rendirle El último homenaje Y así estarán Hasta el día De más nueve Y el día diez Será el día Del funeral Y para que Una vez terminado Ese funeral Se traslade Al panteón En el castillo De Wilson Y esto es lo que va a pasar En los diez días siguientes El alza en la inflación En naciones europeas Obligó al Banco Central Europeo A elevar sus tasas de interés Para dejarlas En uno coma veinticinco por ciento Así lo informó La presidenta Del organismo Cristian Lagarde Y Euronews informa El Banco Central Europeo Sube tres cuartos de punto Los tipos de interés Dejándolos en el uno coma veinticinco por ciento El aumento más alto de su historia Para combatir la inflación galopante En la zona euro Y esto es solo el principio Hemos subido los tipos de interés Un cero coma setenta y cinco por ciento Y esperamos volver a hacerlo Más adelante Anunciaba Cristian Lagarde Porque la inflación permanece demasiado alta Y es probable que siga por encima De nuestro objetivo Por un periodo amplio de tiempo Este importante paso adelanta La transición desde el actual nivel Altamente acomodaticio De los tipos de interés Hace niveles que favorezcan El retorno de la inflación A nuestro objetivo Del dos por ciento A medio plazo Los estragos de la pandemia Las guerras Y el cambio climático Han llevado al retroceso Al desarrollo de la humanidad Reduciendo así La esperanza de vida En el noventa por ciento De la población De naciones en el mundo Así lo dio a conocer Un informe del programa De Naciones Unidas Para el desarrollo Entre otros indicadores También se encuentra La educación y la economía América Latina y el Caribe Así como África Subsahariana Hacia Meridional Y fueron severamente afectados Señaló el documento El exasesor de la Casa Blanca Y aliado del expresidente Donald Trump Se entregó a la justicia De Nueva York Para enfrentar Los nuevos cargos Que se le imputan Por la malversación De dinero procedente De donaciones públicas Para la construcción Del muro En la frontera Entre Estados Unidos Y México El representante De la diplomacia Estadounidense Antony Blinken Llegó a Kiev Con un paquete De ayuda financiera Que incluye Apoyo militar A dos mil ochocientos Millones de euros De los cuales Seiscientos setenta y cinco Millones serán Adquisición de atmamento Y municipios Que hacen frente A la inversión Rusia En Ucrania Y bueno En Alemania Representantes de la OTAN Líderes de cuarenta naciones Se encuentran reunidos Para coordinar El suministro de armas Al gobierno de Zelensky Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia editorial Y pluralidad Desde la Radio Pública Radio Pública Información que gira En torno al mundo A nuestro mundo Nuestro mundo Participamos en Pulso De la Noche Este 8 de septiembre Del 2022 Raúl García En la Coordinación Nacional Gabriela Pérez En la Coordinación Internacional Y Realización Redacción de Notas Ángeles Hernández Y Carlos Padilla Luis Ernesto López Y Gonzalo Arteaga En la grabación Y edición De las mismas Redes sociales Tania Nicanor Y Roberto Hernández Controles técnicos Raúl Núñez Voz José Luis Guzmán Gracias Buena noche Radio Educación Agradece el enlace A este servicio Informativo a Radio Universidad De Aguascalientes A Radio Universidad De Durango Radio Nicolaita En Morelia Michoacán A Radio Ometepec En Guerrero En Oaxaca A Radio Maíz De San Juan Tabá Y La Voz De La Mixteca En Tlajiaco Señal Cúculcán En Mérida Yucatán Y a Radio Zacatecas De La Mixteca 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 De La Mixteca